Hola muy buena gente como están? Acabo de conseguir el proyecto de la M4 y se ve de esta forma Así se ve el proyecto y está bastante bueno, déjenme decirles, la clase capaz no es la mejor de todas pero es gratis Así que decime en los comentarios si vos ya la tenés, si no la tenés te recomiendo que hables con soporte de Call of Duty Para ver como pueden hacer para solucionarte el problema, porque he notado que varias personas me han dicho en los comentarios De que no pueden reclamar esta recompensa, así que lo que yo le aconsejo es que hablen a soporte de Call of Duty Así que les voy a estar dejando un link fijado acá en mi canal de Youtube, en comentarios para que vayan y hablen con soporte de Call of Duty Para ver si pueden solucionar este problema y ustedes también podrán adquirir estas recompensas Así que bueno gente, recuerden que hoy voy a estar en directo entregando lo que sería la Guardian MX para todas las personas que no lo tengan en mi canal de Youtube Así que recuerden tener la campanita activa para que no se pierdan los videos que vengo subiendo Y no solamente eso, sino que aparte de la arma esta y el proyecto este que les estoy mostrando Van a adquirir todas estas recompensas que son por iniciar sesión por día ¿Y dónde está esta parte? En la parte de acá de configuraciones Se venís a la parte de configuraciones, justamente en la parte de acá de abajo Vas a ver que está ese recuadro donde le haces clic ahí Y acá van a estar todas las recompensas Recuerda que el link va a estar fijado en mi canal de Youtube Sombrita Así que bueno gente, eso sería todo, lo leen en los comentarios Y nos vemos en el directo entregando la Guardian MX absolutamente para todas las personas Un saludo grande a todos, nos vemos, chau chau